Está Omar Santillán en línea, lo molestábamos a él porque hay algunas estaciones de GNC que no proveen servicio de GNC justamente por el frío y aparentemente el gas no estaría alcanzando para todo el país. Omar, Cecilia Corán, Claudio Andiarena, gracias por atendernos. Hola Cecilia, Claudio, ¿cómo están ustedes? Un saludo muy grande para la audiencia. Omar, contanos en principio, bueno, ¿cuándo comenzó esta restricción y hasta cuándo estaría recordando que no es para todas las estaciones que expenden gas? Así es Cecilia, la restricción comenzó hoy a las 6 de la mañana y considero que de acuerdo al pronóstico del clima va a durar un par de días más seguramente. Es una restricción para las estaciones que no tienen contratado el gas firme. se le llama gas firme cuando uno, bueno, tiene la opción de pagar un canon extra en la factura y tener metros para estos momentos de crisis. Eso se da, se da esa posibilidad para las estaciones que somos más antiguas porque las estaciones de las últimas que se abrieron no le dieron la opción de contratar el gas firme. Así que, bueno, en estos momentos de crisis por la gran ola polar está sucediendo esto. Pero hay que transmitir tranquilidad a la clientela. En nuestro caso tenemos nuestras estaciones Alpamar abiertas y GNC Tandil también y hay algún otro colega que también está abierto. Y bueno, los que no tienen la posibilidad de contratar el gas firme han tenido que suspender la venta. El que puede contratar este servicio o el que podía contratar, ahora ya no se puede, digamos, ¿le resulta más costoso el servicio? Exacto, exacto. Si las estaciones más antiguas tenemos un costo más alto por este canon extra que hay que abonarle a la empresa. Correcto. Omar, esto seguiría, ustedes están, digamos, con una capacidad como para proveer a toda la ciudad de Tandil, dado el pronóstico del tiempo, que se vienen más fríos todavía, ¿ustedes podrían cubrir toda la necesidad de la ciudad? Sí, Cecilia, podemos cubrirla, por eso es que hay que transmitir tranquilidad a los usuarios que tanto estos días como el fin de semana, si se prolongara la medida, vamos a estar sin inconveniente despachando, en RAUCH también no va a haber inconveniente, así que para toda la clientela transmitir la seguridad de que van a poder viajar y desplazarse normalmente. Y yo considero, ya hablando más en el largo plazo, que seguramente va a ser este el último año de cortes de gas, porque hay muy buenas noticias con la explotación y descubrimientos de los yacimientos de Vaca Muerta y toda la zona neuquina, toda la cuenca neuquina. Hay muy buenas noticias en cuanto a la producción de gas. Se están logrando extracciones muy superiores a las esperadas. De hecho, ya el país ha vuelto a exportar gas a Chile y se están llenando los barcos con gas líquido congelado para exportar. Esta crisis va a durar este invierno y yo creo que para el próximo seguramente vamos a estar despachando todas las estaciones de GNC sin ningún problema. Qué bueno. Omar, vos decías que estamos exportando gas y no nos alcanza para nosotros, pero la exportación se hace en verano, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente. La exportación en este momento se hace solamente en los meses de calor nuestros, menos en los cuatro meses de invierno crudo. Pero también hay muy buenas noticias por el lado de... Pensando en el largo plazo del GNC, se está impulsando una medida y de hecho ya hay una marca de camiones que lo va a implementar en los vehículos de gran porte. Hay varias empresas de colectivos en las grandes urbes, Buenos Aires, Córdoba y Rosario, que ya están usando GNC, que además de lograr un aumento importante, en este momento estamos con el ahorro, te diría, más importante desde el uso del GNC en nuestro país, que data desde el año 90, en este momento es el que tiene mejor comparativo contra los combustibles líquidos, en un tanque vos te estás ahorrando un 55, 58% y se está pensando en, ya te digo, en los transportes de personas para las grandes zonas urbanas, no solo por el ahorro económico, sino también para el cuidado ecológico, que es muy importante y el GNC ayuda mucho. Omar, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, que nos des tan buenas noticias que realmente a futuro, no muy lejano, vamos a estar con todas estas buenas nuevas que nos acabas de contar. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por dejarnos informar y transmitir tranquilidad a los usuarios. Muchas gracias, Omar. Omar Santillán, responsable de GNC Tandil y de las estaciones de servicio Alpamar. En algunas estaciones de servicio hay restricciones, es decir, no pueden vender GNC, en otras sí, como bien le preguntaba Cecilia, digamos, no hay problema de abastecimiento porque dan para, digamos, las que sí pueden proveer el servicio, alcanza como para proveer a todos los autos con GNC que tiene Tandil. Sí, la buena noticia de que sería el último año, el último invierno, porque ya con la producción de Vaca Muerta, bueno, alcanzaría no solo para los autos, sino que se estarían incorporando a colectivos y camiones. Muy buena noticia.